Sigue dando de qué hablar esta jugada de Jefferson Soteldo, pisando el balón con ambos pies, tanto así que el jugador de Boca, el Colobarco, lo imitó en las semifinales de la Copa Libertadores. Ante tantas opiniones sobre el debate si es un lujo o una provocación, Soteldo escribió en una historia en Instagram que lo volverá a hacer, molesto ante tantas críticas. No lo iba a hacer más, pero para los dolidos lo haré de nuevo para que sigan hablando. Escribió el venezolano que por acumulación de tarjetas se pierde el próximo partido del Santos por el Brasileirao contra Palmeiras, así que llegará al 100 con la Finotinto para enfrentar por eliminatorias a Brasil y a Chile. Tomás Rincón, que en el último partido fue el capitán del Santos, dijo esto sobre Jefferson Soteldo y sus buenas actuaciones. Conozco a Jefferson, conozco bien y estoy tratando de ayudarlo a que pueda tener una continuidad de rendimiento. Soteldo, si está bien, es un crack y el equipo necesita de él. Entonces hay que tratar de ayudarlo y protegerlo un poco para que pueda solo pensar en jugar al fútbol. Rincón, que viene de marcar y asistir en la victoria del Santos contra Vasco da Gama, dijo esto sobre su gran partido. Creo que fue uno de los partidos más importantes que más voy a recordar, por lo decisivo que era para nosotros, la importancia que tenía y que no acostumbró a hacer goles de asistencia y tuve la oportunidad de hacer un gol de asistencia, así que además de la victoria que era más importante. En actividad, en la Liga Española, el Cádiz de Darwin Machís se enfrentó al Girona de Yangel Herrera, que salieron como titulares. Machís que apenas al minuto 10 salió expulsado por Roja Directa, por esta plancha a Yangel dándole en la mano. Yangel que salió de cambio el 88, en la victoria del Girona 0-1 contra el Cádiz. En la tabla, son segundos con 22 puntos. Antes del encuentro, sobre Darwin Machís que fue al juzgado por participar en una pelea en un bar de Granada en 2021 dejando heridos, esto dijo su técnico Sergio González. Muy bien, muy bien. Hemos hecho incluso un par de situaciones así irónicas para amenizar un poco y quitar un poquito de tensión al tema. Él es un profesional, él tiene sus cosas personales, las ha absorbido bien. Nosotros el martes teníamos día de descanso y él vino a entrenar para que así el miércoles le compensara la sesión del miércoles. Y centrarse y focalizarse en lo que es el partido. Él sabe que creo que es un fulista importante para otros que juegan en casa, que tiene que darnos y bueno, ya está en ese proceso. En la Liga Española Femenina, Gabriela García llegó a los 100 partidos en el torneo, con Atlético de Madrid que ganó 2-1 al Sevilla. La mediocampista jugó 80 minutos. En la UEFA Europa League, Cristian Cáceres Jr. fue titular y jugó todo el partido con el Toulouse que ganó 1-0 al Asc. Buen partido de Cáceres, que ha sido titular en 7 encuentros de los 9 del club francés en la temporada. En la Liga Turca, Sergio Córdoba jugó 78 minutos, con Alan Jaspor que ganó 2-1. En la Serie B de Italia, Jordan Osorio jugó todo el partido con Parma que cayó 3-2 ante Venecia. En la Liga Portuguesa, Matias Laka va a titular y salió al 76, con Vizela que empató sin goles. En la segunda división de Portugal, Jesús Ramírez marcó en la goleada del Nacional por un 5-0, 5 goles para el delantero en la temporada. En la Liga Colombiana, Luis Cariaco González disputó 77 minutos, con Junior de Barranquilla que ganó 3-2 al Deportivo Cali. En la Liga de Ecuador, Rafael Romo jugó completo, con Universidad Católica que ganó 2-3 al Deportivo Cuenca. En la Liga de Chile, Brian Palmeza no disputó 70 minutos, con Guachipato que ganó 2-4 a Unión La Calera. En la Liga MX, Eduardo Arbello entró al 79 con Mazatlán que perdió 1-2 contra el América. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.